deck profile de magnadium estás atentos y vamos para adelante vamos a llevar triple visas vale mejor que dos yo llevo dos porque no tengo el tercero pero si tienes el tercero por meterlo y si no con dos se puede jugar también no pasa nada de lo ven menos pero lo que triple ríe un heart vale tened en cuenta que ríe un heart como efecto rápido durante la main face podemos seleccionar una carta no está un monstruo destruirlo e invocarlo con lo cual tenerlo en cuenta a lo largo de que tengan imper o bailes vale que es un efecto que fue fastidio un poquito tenerlo iphone pues ha gastado la interrupción para nada triple ríe heart se puede yo no mínimo y varía dos no llevaría uno creo que está bastante bien y tres por bueno para verlo sobre todo hacer si tienen los dos pues eso normal de rey heart así te echan algo y luego tirar un heart si se va a comer bailar o inter vale nada facilito y luego acorde recordarse que si cuando vamos a hacer el efecto de buscar hay tres monstruos en defensa tanto en nuestro campo con el otro vale tres en total robamos también una con lo cual cuando estemos haciendo el como pues intentar tener todo en defensa para cuando hagamos el efecto pues intentar robar siempre una que no estaba luego pues triple de las bolas tanto del tórrido como de la mic 3 de cada yo creo que muy estándar necesitamos las bolitas para ir encadenando y haciendo todos los efectos y luego que el mic es el que se convierte en el 4 y tenemos el 8 para hacer balonesa antes pues de hacer más combo y pues tener algo antinibiru hablando de virus llevaría creo que la única hantra porque recordamos que el campo el primaveral no bueno el calarium bufa nuestros monstruos de luz 100 por cantante en el cementerio entonces si nosotros no estamos no empezamos y tenemos una hanta que no sea drol que no es la única que no es cantante la usamos ya no vamos a poder invocar las bolas de semana vale entonces que por eso se juega más nibiru drol pero bueno drol ahora pues bueno habrá que mirar cómo produce en el formato si es algo una hanta de main de kear o decide entonces en de momento nibiru que está muy bien ahora de mágicas tenemos tres tres veras fisión y una imaginings por buscar algo a fisión si es que buscamos el campo obtener el robar 2 que nos viene muy bien luego aparte recordamos que ascisión nos invoca un 1500 2100 o un visas y la imaginings que no está tampoco mal seleccionamos un 1500 2100 y lo hacemos cantante por ese turno de campos triple calarium doble red fobia facilito bien buscar visas buscar cartas de cada uno y doble arraival que es nuestra nuestro pequeño invocación de cementerio tanto de visas como del reis card con lo cual no es una vez por turno podemos llevar dos se busca una otra nos la añadimos por lo que sea o la tenemos en mano o bueno se pueden ser las dos como vanos una terraforming porque el campo nos viene muy bien cales y una rota ya que nos busca casi todos los niveles cuatro necesarios a los seis que doble ttt que llevar tres porque recortáis cualquier cosilla perfecto estupendo triple equipse que igual ahora si se empieza a ver menos castira no se le saca tanto beneficio como se le sacaba antes entonces la podéis cambiar por cualquier otra hunter que veáis conforme a lo que juguéis vosotros ahí en tienda si eres un apasionado de los juegos de cartas necesitas probar los tapetes de tela de magic cards sus tapetes son de gran calidad y proporcionan una superficie suave para tus partidas puedes elegir tapetes para uno o dos jugadores con una gran variedad de diseños además también puedes encontrar fundas para proteger tus cartas favoritas en magic cards la calidad y el estilo se unen en cada jugada visita su página web y aprovecha nuestro código descuento y luego ya que hemos dicho que de hantar no podemos llevar cantantes pues vamos a llevar triple imper que sería nuestro bailar no tuner y un reencuadre que es nuestra negación spell 3 nuestra counter que es buscable que por eso ahora la llevamos y luego pues recordar también que se puede estar desde ese cementerio y devolvernos las bolas si es que estamos en un poquito de grave vale del extra vamos a llevar como nivel 6 el 3 master que hace lo mismo que el estar las warrior simplemente es un cien más de ataque vale y es luz ya está básicamente porque esto si tenemos esto y un nivel 4 podemos pasar directamente a caos ángel si no con el estar las que es que es viento no podemos hacer caos ángel simplemente pues un detalle porque nosotros llevamos caos ángel un visa samirata muy bueno recordar que se puede usar con doble túnel ya que no nos especifica que la parte que del cantante a la siguiente no sea no cantante es un cantante más monstruos con lo cual puede ser dos cantantes tenerlo en cuenta un axel síncron que podéis llevar si queréis el estar las por hacerlo inmune si vais a hacer luego baronesa o demás baronesa changin dispater vale para que hacemos luego veremos ahora mismo que vamos a usar caos ángel y el crimson dragon aquí que cualquier nivel 10 haremos crimson dragon y sacamos el dispater luego el changin muy bueno porque si usamos el reencuadre luego tenemos el efecto de cuando se destierra y podemos trickear después nuestro nuestro esfuerzo si queréis unas fundas con bordes como las que estáis viendo en el vídeo aquí tenéis la página web de sleep samurai donde podréis encontrar diferentes diseños como el de kitsune uno de nuestros favoritos además os recomendamos que estéis atentos a su cuenta de instagram donde anuncian sus nuevos productos como esta increíble deck box de exodia ahora doble astral o un chica verdad que hay veces grain o incluso si son estos en un turno que necesitas el tercero entonces encontráis sitio que ahora los que os voy a decir sí o sí son 13 cartas y luego tenéis dos que podéis poner el tercer astral o podéis poner el king calamity es más otro 12 para hacer pues el log si nuestro oponente no reacciona y no tiene pues si tiene ni biru pues bueno pero si no tiene nada más hoy hacemos calamity pasa turno y ganamos por el tk de links vamos a llevar un light heart que es el que nos hace full combo esto esta cosa es increíble con el visas pum se acabó punto de deja porque nos hacemos tanto hasta luz como el efecto de oparnos cuando hacemos 5 una polo usa porque tenemos mucho mucho efecto o sea hacemos mucho mucho spam con lo cual a polusa solemos dejarla de 3 o de 4 depende como nos dejé la mano y ahora aquí pues bueno si lleváis en este caso no lo está probando bien pero no tanto como para llevarlo yo creo pero bueno al que quiera probarlo si quiere lo revolución sincron pues llevaría tanto el cristal para negar como el de la go nada o incluso el black rose por el hecho de que limpia campo pues cualquiera de estos viene bien sobre todo la go nada y cristal vale como jugamos con campos está bien en el ganar mil de vida para turnos o incluso bueno si lo queréis llevar 7 se hacemos no es más complicado sería sólo con el revolución vale pero si jugáis revolución pues jugad a tiempo así que cualquier cosita ponedlo en los comentarios espero que os haya gustado queremos agradecer el apoyo a dinamizaciones aventum os dejamos el link a la página web en la descripción le echáis un vistacillo a las diferentes actividades que van realizando en la que también nos encontramos nosotros enseñándose a jugar yu-guio así que os esperamos por allí y nos vemos los no 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 no